buenas chicos y chicas como estan bienvenidos a un nuevo video hoy voy a jugar fifa móvil es la primera vez que lo juego a ver a ver a ver que termina este es el estadio del minipú un gol brazo festejalo como el crack ah corazon bueno a ver bueno seguimos a ver jugador plata a ver a ver patatá que me toco a ver mario a ver a ver a ver mario 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 ¡Vamos! Obesino Eso es Anton Disman, amigo, lo celebró. Defensa. Oh, está buenazo. Bueno, yo estoy aprendiendo un poquito. Ahora me falta jugar un partido, a ver qué tal me va. Vamos a ver... ¡Uy! ¡Ah, está azul! ... Estudio... 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 ¿Escó... Estudio... ¡Gracias! 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 ¡Ya elegí! ¡River! Nombre del usuario... Eh... Valen Youtube No, no sea Valen ¿Se puede poner petata de fútbol? Bueno, no se puede, pero bueno... Igualdad... Bueno, a ver... ¡Foden! ¡Ah, no! ¡Alaba! Se volví de reloj Aunque la verdad estaba Foden y Alaba Foden y Alaba A ver... Eh... Bueno... ¿Qué dijo? ¡Italia! ¡Que se caga! Pellegrini y Castro... ¡Binghi! ¡Ay, Caputo! ¡Qué! ¡Caputo! ¡Morica! ¡Morica! ¡Binghi! ¡Binghi! ¡Y andro! ¡Venga! ¡Puera! ¡Binghi! ¡Morica! ¡Enro! Bueno, vamos a jugar. Uy, intermedio, ojo, juego de habilidad, un monstruo, juego de habilidad, juego de habilidad, un monstruo, 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 juego de habilidad, uno, un monstruo, juego de habilidad, un monstruo, juego de habilidad, un monstruo, juego de habilidad, A ver, a ver, a ver, el jugador que me dan. ¿Quién es este? Au Chiche. Bueno, vamos a ponerlo. Bueno, sí, yo ya sé que voy a molestar y mbappé como siempre arruinando. Ves, ni siquiera lo puedo. Dale, dale, que no quiero nada de esto. Quiero ir acá y mejorar el que eres. ¡Uh, amigos! Ahí está, mejor. Dale, salgo inicial. Vamos, que se puede. Estamos en el intermedio. No, 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 no. ¡Vamos, sub-down! ¡Es 6! ¡Qué jolazo! ¡Boma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Penal! 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 Gol, 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 gol. ¡Uh, amigo! Estuvo re fácil. Es más, me gustó. Me gustaría jugarlo otra vez, pero no creo que se pueda. Va, no sé. Va, no sé. A ver, el jugador que me toca es... Martínez. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Contra el Chelsea! ¡Por fin! ¡Contra un equipo! Y después de todo el partido, me dan a Timo Werner. Timo. Bueno. Eh... A ver, jugamos contra el Chelsea y ya termino el video. Voy ganando 1-0 hoy. Bueno. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!